tema de gammapatías monoclonales, específicamente hablando de lo que es el mieloma múltiño. Esta clasificación de Dury Salmon, no tienen que olvidarse, para mi el mieloma múltiple. Esta es una clasificación internacional actual que se está utilizando. Nos quedamos en formas especiales de mieloma. Hablamos sobre el mieloma no secretor, sobre el mieloma quiescente o indolente. Y pues vamos a hablar ahora sobre el mieloma osteoesclerótico. También hablamos sobre el mieloma múltiple de cadenas ligeras de Ben C. Jones. Ahora hablaremos sobre el mieloma osteoesclerótico. El, digamos que el dato que caracteriza este mieloma es la polineuropatía. Obviamente esto puede asociarse a otras manifestaciones clínicas, constituyendo lo que es el síndrome de Poemes. Poemes, la anterior vez les dije que era el síndrome de Poemes. Quiere decir P de polineuropatía, O de osteoesclerosis, E de endocrinopatía. Y dentro de la endocrinopatía puede ser que se lleve diabetes, acromegalia, amenorrea, impotencia, ¿no? Y el M que vendría a ser justamente el componente M que llegan a tener los mielomas. Y obviamente las alteraciones cutáneas que vienen a ser ese, ¿no? Ese de esquí. ¿Qué son los plasmositomas? Bueno, los plasmositomas localizados, ¿no? Tenemos los plasmositomas extramedulares, los plasmositomas extramedulares, doctores, este, o sea, dentro de los plasmositomas localizados tenemos los plasmositomas extramedulares. Estos son masas tumorales que pueden aparecer en varios órganos, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al tejido limpoide, oro, oro laringe, o sea, nasofaringe, senos paranasales, ¿no? Son masas tumorales en realidad. Ahora, el plasmositoma solitario suele afectar específicamente a lo que es el tracto digestivo respiratorio superior, pero también fíjense que puede afectar el hueso, sobre todo a nivel de la columna torácica. Ahora, las leucemias de células plasmáticas que representan prácticamente el 2% y está definida por más, o sea, mayor o igual a 20% de células plasmáticas dentro de lo que es la fórmula leucositaria en sangre periferia. Esta, doctores, la leucemia de células plasmáticas llega a tener un curso clínico agresivo, ¿no? Entonces, estas son las formas especiales de mieloma. Estas son las formas especiales de mieloma. Bueno, pasamos. Obviamente, hay, ¿no? O sea, tiene que haber también factores desfavorables que hacen el pronóstico del mieloma, ¿no? Y dentro de estos factores desfavorables, tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal, ¿no? Una creatinina mayor a 2 es un factor desfavorable como factor pronóstico en el mieloma. En el mieloma. Ustedes saben que el pronóstico en sí del mieloma múltiple, varía mucho, doctores, de unos enfermos a otros, ¿no? Fíjense que unos gozan de una supervivencia superior a los 10 años, ¿ya? Sin embargo, la mediana supervivencia, fíjense que antes de los 90, en la década de los 90, era de 3 años, ¿no? Obviamente, eso ha variado mucho, ¿no? Porque ahora, pónganse que unos gozan de una supervivencia superior a los 10 años, obviamente, otros fallecen a los pocos meses del diagnóstico, pero definitivamente la supervivencia ha variado desde la década de los 90, ¿no? Que prácticamente era de 3 años, pues ahora no lo es. Esa cifra obviamente se ha duplicado, gracias a esto a la introducción de nuevos fármacos, ¿no? Con mecanismo de acción distinto a lo que era antes solo la quimioterapia convencional, ¿no? Estoy hablando prácticamente de los inhibidores de proteosoma, que es el cortesomir, y también los inmunomoduladores, que viene a ser la talidomida, y la lenalidomida, ¿no? Entonces, estos son los inmunomoduladores, talidomida y lenalidomida, ¿no? Entonces, los principales factores adversos, si quieren, al pronóstico del mieloma múltiple, pues justamente son la insuficiencia renal con una creatinina mayor, ¿no? A 2 miligramos decilitro, la anemia, por ejemplo, el que tenga un paciente una anemia, una hemoglobina menos de 8.5, la hipercalcemia, doctores, estoy hablando de un calcio sérico mayor a 11.5, o mayor a 2.86 milismoles litro, una hipoalbuminemia, o sea, la albúmina tiene que estar por debajo de 4, ¿no? O sea, 4 miligramos decilitro, pero si quieres expresarlo en gramos litro, será menos de 40. Tenemos la morfología plasmoblástica, perdón, la morfología plasmoblástica, tenemos el tipo, también es importante, el tipo, el tipo Benzellons, lambda o IGD, la destrucción esquelética extensa, también es un factor pronóstico desfavorable, la beta 2 microglobulina sérica mayor a 6 miligramos litro, el índice proliferativo, el Leibin índex elevado, estoy hablando en inglés, a eso se llama índice proliferativo elevado, ausencia de respuesta al tratamiento, o sea, pacientes que no responden al tratamiento y por tanto hay una progresión de la enfermedad. Tenemos luego las alteraciones citogenéticas, la monosomía 13, las alteraciones del 14Q también, ahí tenemos del 11Q, del 14Q. Ahora, la supervivencia, doctores, de estos pacientes, disminuye progresivamente, desde los enfermos que alcanzan la remisión completa, ¿no? O sea, para conseguir una remisión completa, tiene que haber una desaparición del componente M por inmunofijación y de las células plasmáticas en médula ósea. A los que solo logran, doctores, una respuesta parcial, ¿no? Porque obviamente la supervivencia está en base a esto, ¿no? Hay enfermos que alcanzan la remisión completa o, no sé yo, enfermos que alcanzan una remisión parcial. O sea, fíjense, en la remisión, en una respuesta parcial, va a haber una disminución del componente M entre el 90% y el 50%. Pero obviamente, si uno habla de una remisión completa, estás hablando de la desaparición del componente M por inmunofijación y también de las células plasmáticas en médula ósea, ¿no? Ahora, las respuestas menores, ¿no? O sea, menos del 25% de disminución y también hay pacientes que son resistentes al tratamiento, ¿no? O sea, por tanto, la supervivencia disminuye progresivamente, ¿no? Desde los enfermos que alcanzan la remisión completa a los que logran solo una respuesta parcial, las respuestas menores y los enfermos prácticamente resistentes al tratamiento. Ahora, los pacientes con mieloma múltiple, ¿ya? Pueden pasar, doctores, pueden pasar por las distintas fases evolutivas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, fíjense que tienen que pasar por una fase preclínica, ¿no? Esta fase preclínica, pues, este, puede durar años, ¿ya? Por ejemplo, en la fase sintomática, ¿no? Esto también es muy importante, en la fase sintomática. Tenemos que la fase sintomática, pues, aquí en la fase sintomática, obviamente, vamos a encontrar el componente M, se le iniciará un tratamiento, veremos si hay una respuesta objetiva, veremos que pacientes recaen también, ¿no? Básicamente, la fase sintomática, pues, llega a durar meses, ¿no? En tanto, en la fase agresiva, fíjense, en la fase agresiva terminal, pues, ya encontramos lo que es la pancitopenia, los plasmositomas extramedulares, ¿no? Y esto puede durar semanas, todos, ¿no? Fíjense que en la fase preclínica, tenemos el mieloma quiescente, ¿no? Hemos hablado sobre el mieloma quiescente, dijimos que, obviamente, tiene un curso clínico menos agresivo, por tanto, hay abstención terapéutica y observación, ¿verdad? Entonces, los factores pronósticos doctores más importantes son los clásicos, que quiere decir respuesta al tratamiento, función renal, edad, ¿no? Entonces, estos son los factores pronósticos más importantes. Los nuevos, los nuevos son el nivel de la beta 2 microglobulina y albúmina, la citogenética, o sea, alteración del cromosoma 14 y monosomía del cromosoma 13, también se toma aquí en cuenta entre los nuevos, la proliferación de las células plasmáticas, peor, si, o sea, esto es peor, fíjense, si hay una fase de síntesis mayor de 3. vamos a hablar ahora respecto al tratamiento. fíjense, doctores, algo más que voy a hablar de que si es necesario, ¿no? fíjense que aproximadamente un tercio de los casos, el diagnóstico del mieloma múltiple es casual, ¿no? Ya sea por un hallazgo también de laboratorio, qué sé yo, una vez yo puedo tener elevada, ¿no? en un laboratorio, o también me puede llamar la atención unas proteínas elevadas que conducen obviamente a la identificación del componente monoclonal. Y obviamente, posteriormente, ¿no? Y posteriormente, obviamente se hará la confirmación de la infiltración en médula ósea con más de 10 por ciento de células plasmáticas. Vamos a hablar ahora acerca del tratamiento. Ya hablamos algo y dijimos que el meloma asintomático o el meloma quiescente, en estos casos, doctores, es la abstención terapéutica. Nuestra actitud tiene que ser la abstención terapéutica y observación, porque el tratamiento no va a prolongar la supervivencia de estos pacientes. Ahora, en el meloma asintomático, pues fíjense que en el meloma asintomático, el tratamiento debe instaurarse de forma precoz, ¿no? Debe instaurarse, o sea, el tratamiento acá en el tratamiento del meloma asintomático, pues se toma en cuenta si el paciente tiene, por ejemplo, si es menor de 70 años, pues se hará una quimioterapia convencional, ¿ya? Generalmente se utiliza miel falán más premisona, ¿no? Esto se puede utilizar, obviamente, asociado a un inhibidor del proteosoma, que es el vortesomir, o también puede ser el cartizomir, ¿listo? O también lo podemos asociar a otros medicamentos como son los antiangiogénicos, y dentro de esto tenemos, por ejemplo, la talidomida, la lenalidomida, ¿no? y posteriormente se puede hacer un trasplante autólogo de, un autólogo de medula ósea, un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, ¿no? De medula ósea. Esto ocurre con un paciente que tiene menos de 70 años, doctores. Fíjense que la introducción de lo que era el miel falán con premisona, ¿no? Estoy hablando de la quimioterapia convencional, la proporción de respuestas se situaba alrededor del 50%, con una supervivencia entre 2 y 3 años, ¿no? Entonces, fíjense que en menos de 70 años tenemos la quimioterapia convencional, para la quimioterapia convencional puedo utilizar el miel falán, más que en mi zona, puedo esto asociada a inhibidor del propio soma, o sea, esto lo podemos asociar a cortesomib, carfil somib, ¿no? O también a anti-antigénicos, como viene de ser la talidomida, la lenalidomida, ¿no? Y posterior a esto, uno puede decidir hacer el trasplante a cortólogo de medula ósea. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes mayores de 70 años? Fíjense, en los mayores de 70 años, primero decides no hacerles trasplante a estos pacientes, ¿no? se hace igual, o sea, la pauta de quimioterapia convencional la hacemos igual con el palal más que en mi zona, podemos hacerlo con cortesomib o anti-antigénico, o sea, utilizando lo que es la talidomida o la lenalidomida, ¿no? Según la situación del paciente o las comorbilidades que tenga el paciente, pues, también puede llegar a reducirse la dosis de la quimioterapia convencional, pero definitivamente los mayores de 70 años no se trasplante. Últimamente, doctores, se está hablando de un nuevo tratamiento que tengo que mencionarlo, ¿no? Del mieloma múltiple que es Dara Tumumar, así se llama, Dara Tumumar. Fíjense que el Dara Tumumar es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, ¿ya? Y está probado este medicamento y se puede utilizar como monoterapia para mieloma múltiple refractario a varias líneas de tratamiento, sobre todo a los mielomas refractarios, o sea, uno podría utilizar este nuevo medicamento, el Dara Tumumar, para mielomas refractarios a varias líneas de tratamiento, ¿no? Como efecto adverso, puedo decir que el Dara Tumumar puede provocar interferencia en los estudios de laboratorio del banco de sangre a la hora cuando uno está realizando pruebas cruzadas, ¿no? entonces este sería su principal efecto adverso del Dara Tumumar. A ver, dentro del tratamiento de soporte, obviamente, en todos los casos, doctores, uno tiene que ir valorando también el tratamiento de soporte, sobre todo para las complicaciones que llegan a cruzar a estos pacientes, ¿verdad? Para las lesiones óseas, ¿no? Vamos a utilizar lo que es el bifosfonato en forma mensual, puede utilizar lo que es el soledronato, el pamidronato 9, ¿no? o también podríamos utilizar radioterapia, doctores, podemos utilizar también radioterapia, bueno, también se puede hacer un tratamiento quirúrgico, algunas pueden requerir un tratamiento quirúrgico, o también radioterapia, si uno llega a hacer radioterapia, pues en estos pacientes se hará a dosis bajas, sobre todo para reducir el dolor a estos pacientes. Para la hipercalcemia, ¿no? Para la hipercalcemia utilizaremos copicoides, obviamente si hay hipercalcemia es una buena hidratación, diuréticos, bifosfonatos, para las infecciones obviamente el tratamiento debe instaurarse de forma activa, aunque no está indicado, o sea, si acaso no está indicada acá la profilaxis anterior, ¿no? Sí, obviamente cuando hay una infección. En caso de la insuficiencia renal, en caso de la insuficiencia general, obviamente se recomienda la hidratación, se puede utilizar diuréticos, ¿no? Incluso la diálisis en estos pacientes. Aquí les coloco este nuevos regímenes de tratamiento del miloma múltiple, fíjense, ¿no? Se utiliza la talidomida más dexamitasona, lenalidomida más dexamitasona, ¿no? Fomalidomida más dexamitasona, vortesomida, melfalán más pernisona, vortesomida, talidomida más dexamitasona, fíjense, son varios esquemas, ¿no? Vortesomida más ciclofosfamida dexamitasona, vortesomida, lenalidomida más dexamitasona, carfilosomida más ciclofosfamida más dexamitasona, ¿no? Y ahí les pongo cómo generalmente hacen estos regímenes de tratamiento. Fíjense, hay varios esquemas, ¿no? Puede ser carfilosomida más ciclofosfamida más dexamitasona, el carfilosomida más lenalidomida más dexamitasona, el carfilosomida más pomalidomida más dexamitasona, y aquí aparece, ¿no? El dar, aparece aquí, el daratumumab, ¿no? Ahí está, más lenalidomida más dexamitasona, el daratumumab, vortesomida y dexamitasona. Son varios esquemas de tratamiento, sin lugar a vos. Ahí tenemos elotuzomida, el daratumumab, es lo último, más lenalidomide más dexamitasona, el daratumumab, el daratumumab, fíjense, ¿no? El ixafomir, lenalidomide más dexamitasona, el panobinostax más vortesomil, el elotuzumab más pomalidomide más dexamitasona, el azituximab, pomalidomide más dexamitasona. y más dexamitasona. Entonces, tenemos varios regímenes de tratamiento y antes de acabar esto, pues, ¿quiénes son los enfermos en todo, candidatos al transporte, al trasplante autogénico? Pues, tienen que ser los menores de 65 años e incluso hasta los 70 años, obviamente, que tengan un buen estado general. Eso sobre todo, ¿no? Que tengan un buen estado general, ¿no? Ahora, lo que se hace, como les he mencionado, consiste, el tratamiento actual consiste, por ejemplo, en tres a seis ciclos pueden hacer de inducción, seguidos de consolidación con altas dosis de melpalán, ¿no? Y, posteriormente, se hace el trasplante de células madre autólogas, esto obtenido de sangre periférica, ¿no? Entonces, en el, en los enfermos candidatos al trasplante autogénico, se hace tratamiento de inducción, no se olviden, se hace el trasplante autogénico, ¿no? Luego se hace lo que es la consolidación y mantenimiento y luego hacemos el trasplante alogénico, no se olviden. En enfermos candidatos a trasplante autogénico, lo que se hace es primer tratamiento de inducción que pueden ser tres a seis ciclos seguidos de lo que es la la consolidación con altas dosis de melpalán, se hace el trasplante de células madre autólogas que es prácticamente el trasplante autogénico y posteriormente puede efectuarse el trasplante alogénico, ¿no? Entonces, no se olviden, de hecho, de los enfermos candidatos al trasplante autogénico tienen su tratamiento de inducción, un trasplante autogénico, consolidación y mantenimiento y el trasplante alogénico. Y hemos hablado del tratamiento de soporte, ¿no es cierto? Y hemos hablado del tratamiento de soporte. A ver, ahora en enfermos, ¿no? En enfermos fíjense que en enfermos de prácticamente pacientes que ¿cuál vendría cuál vendría a ser el tratamiento por ejemplo de las recaídas, ¿no? Y los nuevos fármacos, ¿no? Ante un paciente con recaída, doctores, es importante considerar cinco aspectos. ¿listo? Cinco aspectos en un paciente que está con recaída. El estado general del paciente y la capacidad para tolerar obviamente nuevos tratamientos. Dos, características de la agresividad también de la recaída. Tres, eficacia de los tratamientos previos. Cuatro, toxicidades de los tratamientos anteriores y cinco, disponibilidad de fármacos alternativos a los ya empleados. Ahora, la primera opción en una recaída obviamente sería cambiar la clase de fármaco, ¿no? Si el paciente ha recibido por ejemplo un esquema basado en bortezomib se cambiará a talidomida o lenalidomida o a la inversa, ¿no? Ahora, si la recaída es agresiva, son preferibles combinaciones de tres fármacos, ¿ya? obviamente en otras situaciones puede ser más más conservador, ¿no? Y bueno, ya les he indicado los regímenes de tratamiento. Bueno, doctores, esto respecto a lo que son las gamapatías monoclonales. Vamos a empezar ahora linfomas. Vamos a tomar lista enseguida. vamos a tomar lista lista Gracias. Gracias. Bueno, son 34 asistentes. Bueno, vamos a empezar lo que son los linfomas. Vamos a empezar lo que son los linfomas. Vamos a empezar lo que son los linfomas. Y diremos. Vamos a empezar lo que son los linfomas. Obviamente tienen también sus válvulas, sus bajos linfáticos. Y prácticamente lo vemos así al ganglio linfático. Entonces diremos doctores que los linfomas malignos son neoplasias malignas del sistema linfóide asentadas preferentemente en los ganglios linfáticos. Ojo, ahí les hago una diferencia. Leucemia es la afección de la médula ósea y sangre periférica. Ustedes saben eso. Cuando uno habla de leucemia, la afección tiene que estar en médula ósea y sangre periférica. Cuando hablas del linfoma, la afección, doctores, está en el ganglio linfático y en los órganos linfógenos. Luego de esa ligera introducción, hablaremos ahora sobre el linfoma Hodgkin o enfermedades Hodgkin. Y diremos que la enfermedad de Hodgkin, doctores, es un síndrome linfoproliferativo de origen B. Es un síndrome linfoproliferativo de origen B. Fíjense que el linfoma Hodgkin representa aproximadamente el 30% de todos los linfomas. Obviamente se trata de una enfermedad neoplásica de estirpe, linfóide B, ¿no? En la que la OMS, obviamente, distingue dos grandes formas, ¿verdad? La variedad clásica de linfoma Hodgkin, que representa el 95% de los casos y que está constituida por cuatro subtipos. Y la variedad de predominio linfocítico nodular, que supone el 5% de los casos, ¿ya? Obviamente las características, lo vamos a ir, anatomopatológicas, lo vamos a ir viendo en cada una de estas. Pero fíjense que en sí el linfoma Hodgkin, doctores, está asociado en un 20 a 50% de los casos al virus del Epstein-Barr. Ahora, la etiología, obviamente, del linfoma Hodgkin es desconocida. Pero, como les digo, ciertos agentes infecciosos, particularmente el virus del Epstein-Barr, o sea, el que te provoca la monoclosis infecciosa, pues sí, está prácticamente relacionado o asociado a la enfermedad de Hodgkin. El linfoma Hodgkin presenta una distribución de edad bimodal, por si acaso. Tiene una curva bimodal que prácticamente tiene dos picos de incidencia, uno en adultos jóvenes, que sería a los 20, 30 años, y el otro hacia los 60 años, ¿no? Por eso hablamos de una distribución o una incidencia de curva bimodal. Tiene un agujero predomino en varones. Fíjense que también hay una asociación familiar. Hay una asociación familiar. Estamos hablando prácticamente con una incidencia de uno a tres casos por 100.000 habitantes año. Aparte de que se asocia también a infecciones por el virus del Epstein-Barr, ¿no? Puede asociarse también a infecciones por el virus del herpes simple, 6, el HIV, ¿no? Pero se habla prácticamente que el linfoma Hodgkin... ... Gracias.